El presidente municipal de Itzlan, Michoacán, Ángel Rafael Macías Mora, rindió su informe de gobierno en una ceremonia pública ante funcionarios municipales y ciudadanía en general en la plaza principal de esta localidad. Fueron más de 20 millones de pesos los que en 11 meses de gobierno municipal se han aplicado en diferentes rubros, más del 50% se destinó a infraestructura de obra pública como pavimentación de calles, rehabilitación de espacios para el deporte, alcantarillado y mejora de los espacios de salud, dijo el alcalde en el informe. Resaltó también en los apoyos que se le han dado al campo por más de 600 mil pesos destinados a la mejora de la producción a los campesinos que cultivan las tierras. En este sentido, se comprometió a que este año se pavimentarán las principales calles del centro de esta localidad, además de rehabilitarlas con mejora de alumbrado público. Por su parte, el regidor Ramón Rodríguez Hurtado, en representación del Honorable Cabildo, reconoció que con esfuerzos y unión se están logrando las metas de la primera etapa en este trienio, sobre todo porque la mayoría de obras de pavimentación y drenajes se están realizando en las tenencias y comunidades. Por su parte, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Ricardo Luna García y representante personal del gobernador Silván Urioles en este acontecimiento, resaltó la importancia del gobierno municipal por ser la piedra angular de la vida republicana y democrática. Puntualizó que para el gobernador Silván Urioles está primero el valor de la gente y con él el apoyo de los tres órdenes de gobierno que se ha logrado integrar al mando único policial, por lo que felicitó al presidente Ángel Macías por haberse sumado a este acuerdo.